Así igual también venimos con unos temas bien picaditos, miren, esta mañana, hoy 9 de febrero, solo que en el 1966 se produjo un acontecimiento que giró desgraciadamente el curso de lo que es el movimiento estudiantil y las protestas y reclamos frente al tema de la mejor apoyo para la Universidad Autónoma de Santo Domingo que recién salíamos de la revolución de abril y se le estaba reclamando a Héctor García Godoy, presidente transitorio del momento y se ametralló a la población estudiantil de secundaria y de la universidad en la que murieron varios estudiantes. Tuve el honor de que me invitaron esta mañana el profesor Jacobo Moquete, ahí están las imágenes, hijo de uno de los participantes en el acto, fue un evento frente al Palacio Nacional donde se produjo el hecho hace 57 años, la fundación 9 de febrero, así se llama, estuvo parte de la representación de la universidad, como en la persona de la profesora Rosalia Sosa, vicerrectora de extensión y otros de los participantes en el día del hecho. Hace 57 años, la verdad es que me llenó de mucho orgullo poder participar esta mañana dentro de los que estaban participando y que sobrevivieron, Juan Vargas, Lázaro García, Marino Santana, mi amigo de tantos años, hermano de Andrés, Benito Fernández, Juan Pablo Ortega, le enviaron un saludo a Lenchi, el hijo de Jacobo Moquete, Jacobín, donde fue parte del movimiento renovador, no Lenchi, y que me dicen que... Donas, solo lamenté algo, que no vi la presencia de jóvenes en el acto, esto tiene que ser divulgado y transferido de generación en generación, solo jóvenes estaban en términos estrictos los componentes del coro de la UAS porque fueron a hacer su trabajo, digamos. Así que gracias a la fundación, me declaro colaborador de esa fundación, le dije que pueden contar conmigo. Es un honor tener gente de valor todavía. Miren, en otro orden, Turquía, señores, van más de 20.000 muertos ya, 20.000, Turquía y Siria, 20.000 muertos, 125 réplicas, y recatando y sacando escombros, cuerpos heridos, muertos bajo bajísimas temperaturas. Muy, muy, muy lamentable, muy lamentable lo que está pasando, el mundo tiene que volcarse, y digo y reiteraré, aunque parezca una repetición, una repetición, un dínamo repetido, pero que genere alguna energía. Carajo, es que debe el terremoto de Turquía y Siria variar y modificar la guerra de Ucrania. No podemos seguir de esta manera, lo seguiré diciendo, lamentablemente. Miren, Claudio Camaño Vélez nos entregó en el día de ayer, yo le voy a detallar este importante documento, Impacto de la tecnificación del riego en la República Dominicana, y aborda el tema del agua. Yo hice un documental recientemente a un empresario de Santiago, por recomendación de Ricardo Nieves, Emilio Reyes, que después de ser un empresario que explotó una mina de agregados sobre la destrucción, entonces hizo florecer de manera increíble en bosques, plantaciones, cultivo de peces, una maravilla. Y Emilio Reyes, entonces nosotros le hicimos un documental que se llama una historia de compromiso, y eso me llevó a razonar la posibilidad que yo estoy construyendo los contenidos sobre el agua. El agua como molécula del universo, el agua como sustancia, y ese documental se va a llamar en nombre del agua. Y entonces ayer me llegó este documento de Claudio Camaño Vélez, y yo daré algunos detalles. Primero felicitar a Claudio, que está encargado de esta institución, Tecnificación Nacional de Riego. Oigan esto, en República Dominicana, el 82% del agua se destina a la agricultura, el 82%, y solo un 18% para el uso doméstico e industrial. El 70% del agua disponible se desperdicia en agricultura. Ahora, oigan esto, esto conlleva que solo el sector agrícola se desperdicia el 57% de todo el agua del país. Solo un 10% de los terrenos cultivados cuenta con reguidos tecnificados. Aquí hay muchas más informaciones, y quiero felicitar a Claudio Camaño Vélez por estas informaciones, entre otras. Porque yo también me impactó ver lo bien presentado que está el trabajo, y me dice, ¿por qué todos los departamentos del gobierno no se comportan así? Carajo. Finalmente, yo les seguiré revelando informaciones. Quiero, en este minuto final, por favor compañeros técnicos, el video de Martina, de nuevo, miren. Bueno, quiero apelar de nuevo a la solidaridad. Yo iba ayer para su casa a dar inicio a los conjuntos con el maestro constructor, a la reparación y dignificación de esta vivienda de Martina. Ya tenemos una parte que lo recaudamos, tenemos como la mitad del dinero, pero nos falta otra parte. Yo quiero que, por favor, apelemos de nuevo. Dale un poquito de audio con el favor de Federico, por favor. Su hijo de 20 años, que es autismo severo, no nació con autismo severo, nació con autismo moderado. Pero ante la falta de escuela, de terapia y de medicamentos, empeoró hasta perder la verbalización y el habla por completo, y a veces se sale de control, porque los medicamentos de autismo están en categoría de altos costos. Y los seguros no protegen a estas personas. Entonces, por favor, miren, yo voy a poner mi número de teléfono, no tengo otra manera de hacerlo. 829-642-4315, 829-642-4315, necesito recaudar un poco más, por lo menos, qué sé yo, 4 o 5 amigos de 25 mil pesos, de 20 mil, por lo menos, para poder completar y todo el que pueda ayudar. 829-642-4315, y haremos un acto de justicia y de amor y de solidaridad por Martina y su hija. Ya tenemos una parte y pronto vamos a mejorar la condición de vida de Martina. Gracias, compañero. Somos Sol 106.5, la más interactiva.